En medio de una persecución policial, las autoridades capturan a una mujer conocida con el alias de Natalia, quien se le incauta un revólver calibre .38, el cual, según la policía, lo tenía camuflado en sus partes íntimas. Al parecer, la mujer se encontraba robando junto con otro hombre, y al notar la presencia, las autoridades huyen en una motocicleta del lugar, siendo capturada metros pas adelante. Ayer, en horas de la tarde, fue capturada una femenina alias Natalia, 31 años de edad, una persona proveniente de Bucaramanga. Se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver, calibre .38 largo. Esta persona, pues, se ha podido determinar que está vinculada con por lo menos dos casos de hurtos usuarios del sistema financiero. El caso inicia con un requerimiento por parte del modelo a unas personas en motocicleta, un hombre y una mujer en actitud sospechosa. Se inicia una persecución en la zona comercial, acá del distrito petrolero. La persona que conducía la moto logra huir, sin embargo, se hace la inmovilización de la motocicleta y se logra la captura de esta femenina. Según las autoridades, estas dos personas estarían vinculadas a otros hurtos cometidos en la ciudad y pertenecerían a una banda delincuencial dedicada a este delito procedente de la ciudad de Bucaramanga. Un llamado a las personas que han sido víctimas de este delito a usuarios del sistema financiero para que, por favor, pasen a la CIGIN para verificar la vinculación de esta femenina a otros casos presentados en las semanas anteriores. Lo que se ha podido establecer es una organización entre tres y cuatro personas que vienen de la ciudad de Bucaramanga a cometer este ilícito acá en el puerto petrolero. Según lo dicho por las autoridades, en el momento de solicitarle el documento de identidad entrega a uno que no pertenece a su identidad. La capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de juego. ¡Gracias! ¡Gracias!